Yo bailé esto en el viaje de séptimo grado. Molino Rojo me vine desde el Chaco. Yo vivía en el Chaco en ese momento y vinimos a hacer nuestro viaje de egresados de séptimo grado, porque hacíamos la escuela hasta séptimo grado, a Carlos Paz. Y fuimos a Molino Rajo. A Molino Rajo. Yo también pasé por las partes de Molino. Casi en Molino Rojo, en Rajo. En Chaco, perdón. Casi en Chaco. Me estoy preparando un café, no puedo pensar. ¿Qué es en Chaco? Yo tampoco puedo pensar así, no sé qué me está preguntando. ¿Qué haces en Chaco? Yo soy federal. Yo viví en muchos lugares. Ah, bien. Y ahí vivía en Presidencia Roca de San Peña, Provincia del Chaco. Pero es Santa Fecina usted. Santa Fecina. De la zona de... De Santino. Santa Fecina de la Veracruz. Me está escuchando una señora en este momento. No me diga. En la puerta de su casa, usted es Santa Fecina. Santa Fecina. Bien. De cabina, de una, y después cordobesa de corazón. De sentimiento. Porque somos los mejores. ¿Usted es cordobés de mí? No, yo soy de Catamarca. Nací en San Fernando de Valle de Catamarca. Todo, sí. Todo el país. ¿Usted es como? Recorriendo el país. ¿Usted es como el cuarteto? Claro. Por eso le dije que Catamarca tiene una costumbre distinta a las grandes ciudades. ¿Me va a ver cantar con el cuarteto, sí? Por supuesto. Hay clavado el canal 10. Para la gente de Catamarca. Sí, Catamarca. Claro. El catamarqueño era este chico que falleció, el cuartetero también. Walter. Walter. Sí. Por lo que yo te quiero. Ay, cuántos talentos del cuarteto que se fueron, ¿no? Ay, Rodrigo. Walter. Nos vamos a deprimir. Sí, vamos. Sí, pero Walter le duró un poco la carrera. Fue muy bien. Repuntemos, repuntemos, vamos. Sí. Voy con otra cosa. Chicos, un científico alemán asegura haber creado una vacuna contra el coronavirus. Sí. Eso es muy tomado, esto lo manifestamos, pero puede ser que no. ¿Será verdad? Un científico y multimillonario alemán que no tenía nada que hacer, me dijo, bueno, voy a crear la vacuna del coronavirus. Se llama Winfried Stoker, aseguró que creó una vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y que la probó en su cuerpo. Bueno, que también saben quién está haciendo eso, Donald Trump, que dice que se está administrando medicamentos que son pocos recomendados. Lo salió a... Tomó la bandina, como me imagino. Sí, más o menos. Pero él fue el que dijo, háganlo. Es tremendo. Estamos hablando de una persona que es un presidente. ¿Será un extraterrestre, Trump? Así todo como... Tiene pelucón. Puede ser. Puede ser que por ahí salga todo. Bueno, termino con Stoker, que es el fundador de una empresa especializada en la producción de sistemas y equipos de prueba de laboratorio. Decidió desarrollar su propia vacuna y detalló que ya la... Está tomando y que es inmune al COVID-19. Anda a saber. El Berger se la dio. Lo único que faltaba a mí, el Berger. El científico reveló que el equipo de investigación de su empresa, que se llama Eurohymium, basándose en su amplia experiencia en el desarrollo de reactivos para el diagnóstico de nuevas enfermedades virales, ha creado y producido una construcción de antígeno con la que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 puede detectarse de manera confiable. Y añadió que se basa en la subunidad S1, esta vez es inentendible, ¿no? De la proteína que es la punta con la que el virus se une a los receptores de las células humanas. Bueno, trato de decir que ahora es inmune gracias a esta vacuna que la creó su equipo, que tiene mucho dinero. Lo autor es mismo, o sea que no está engañando a nadie. En Italia están diciendo lo mismo, que Italia ahora por fin encontró la cura para el coronavirus, que los médicos italianos hicieron unos estudios y salar, 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 salar. Salar, salar, salar. Descubrieron una solución. No sé. Me parece que de estas vamos a escuchar varias. Yo, lo que no puedo entender, no sé en qué lugar sucedió, porque lo estoy viendo en pantalla. ¿Qué pasó? Tienen coronavirus, se escaparon de la clínica y se fueron a comer pizza. Los boludos. Bien, son la canavana. Este país, culpa de esta gente de miércoles, que hace estas pelotas. Sí. Todos estamos en cuarentena otra vez. Ay, no aprendemos más. Hay que tener conciencia, chicos, y cuidarnos. Bueno, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, al 15 de mayo, que ya pasó, solo ocho vacunas candidatas comenzaron las pruebas clínicas, dos de las cuales pasaron a la segunda fase de pruebas. Otras 110 candidatas están en la fase de estudios preclínicos. Y esto es el dato de la Organización Mundial de la Salud. Se están analizando diferentes vacunas para ver qué es lo que pasa y cuál es la más efectiva para enfrentar. Se va a dar un tiroteo de patentamiento ahí, porque se va a dar un lío. Y espero que llegue a Argentina algún día. Mira si nos hacemos multimillonarios, porque creamos una cura. De repente tomaba Fernet con coqui, más un no sé qué coqui, y pic, pic. Oh, gente. No es broma, pero bueno, tratamos de poner humor. Bueno, acá en la Argentina se marafó también, como un paliativo al COVID-19. Un tratamiento de nebulizaciones con ibuprofeno. No lo descartan igual, ¿eh? No, ojo. Dicen que como que lo frena bastante, etcétera. Acelera los tiempos, digamos, de la recuperación. Usando una molécula específica de lo que es el ibuprofeno. Te ponen como un casco así. Tenés que nebulizar por ocho horas, tres veces por día. Es decir, todo el tiempo. Bueno, la principal vacuna, seguimos recordando, que es quedarse en casa. Checo, no hay otra. Y ya lo demostró todo lo que pasó en estos últimos días. Tuvimos que volver. Ahora sí, y todos los barrios cerrados, donde se van a realizar hisopados y testeos, también. Qué preocupante. Y Buenos Aires, que bueno, es lo más preocupante, obviamente, por la cantidad, la masa de gente que vive allí, tanto en la ciudad. Y ahora empiezan con chicanas políticas. Bueno, me voy a la mano, me voy a la mano, me voy a la mano, chico. Sí, deme un poquito. Ay, no te puedo hacer un dictón. No te pone tanto. No, para. Mételo. Las fiestas de PNX.